Fuiste tú Tenerte en una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y ver qué hacer pequeña en la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío Lo mío, lo mío Lo mío, lo mío Lo mío, lo mío, lo mío Lo mío, lo mío, lo mío Lo mío, lo mío, lo mío ¡Suscríbete al canal!